Entonces, estas son las imágenes tras el paso de los huracanes, tras el paso de la tormenta, tras la apertura de las puertas de las represas. Este es el panorama desolador, devastación, destrucción, cero posibilidades de recuperar absolutamente nada, porque en un país como la isla cárcel, cualquier cosa que se pierda, cualquier cosa, sea un gancho de pelo, usted sabe que nunca más volverá a recuperarlo. Ponme ahí los audios para que la gente entienda el nivel de abandono en el que usted está. Y esto está bastante bien aquí. Fanguero y fanguero, pero mire el otro, ponme el otro, mire este otro lugar. Por ahí por el puente, a pie todo eso. ¿Por el puente? Sí. No, 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 brincando. Aquí fue donde el agua llegó hasta los techos. Todas las casas están enterradas en el pango. Esto que usted ve es un terreno a la altura de los techos de las casas. Y la gente está caminando sobre ese lodo. ¿Ok? Mire para allá. Ponlo, ponlo con audio, Sandy. Por ahí, por el puente. ¿A pie todo eso? ¿Por el puente? Sí. ¿Se puede tocar? No, 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 brincando. No, 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 no. Ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver. Esto lo, además lo guardan lo valiente. Mira, mira. Así está la casa entera de él Así La casa enterita de él está así Y niñas En el oriente del país Completamente Desconectado Aislado De la civilización Personas que fueron Abandonadas A su suerte Como usted puede ver Casas que no se van a volver A recuperar porque cuando ese barro Se ponga duro Quien va a desenterrar la casa Pero además Aunque te la desentierren Como tu vas a reparar esa casa Si no hay un clavo, no hay un martillo, no hay una tabla No hay un zinc No hay un nada Que hace Canel Visitando las zonas afectadas Que hace Canel Porque no llevan a Canel ahí Lo meten en el fango Para que se hunda en el fango Como la casa Ahí es El comando El centro de mando La conversación Con los cuatro Que le ponen Aparece alguien Y dice Nos abandonaron Enseguida la prensa Dice Los cubanos Ya no callan Los cubanos Gritan Que han sido abandonados Señores Pero no hemos aprendido A este punto A esta altura Que todo eso Está preparado Claro que le ponen delante Un viejo Que dice Yo salvé a los 29 niños Nos abandonaron Pero yo hice el trabajo De la revolución Wow, wow Vamos a analizar Por qué fueron abandonados Usted compara La denuncia Que le hicieron a Canel De 29 niños En una escuela Que tuvieron que ser rescatados Por un profesor Niño con condiciones especiales Lo compara Con el destrozo Y el aislamiento De comunidades enteras Y en la noticia Que le dieron a Canel En la queja Que le dieron a Canel No hay nada que lamentar Porque afortunadamente Los 29 niños Se salvaron Mira por donde Lo llevan a caminar Donde no hay Ni un fanguito Todo es Tierra seca Llévenlo aquí Coño Móntenlo en una chalupa Y llévenlo aquí Que vaya a ver A las A las A las A las familias Que lo han perdido Todo Y que se le pare Con el fango A la rodilla Allí frente a la familia Y que nos retransmita En eso A ver que le van a decir A esa gente Esto Señores Es el resultado De un Mal gobierno Que no Le importa Tu dolor Que no Le importa Tu sufrimiento Que no Le importa Tu pérdida Mira cuando ese hombre Llega ahí Dice Se las vieron Dura No Es una burla Es una burla La gente Ha perdido todo Y se las vieron Dura No Se las vieron Dura No Dura te la vamos A poner a ti A patar por la cabeza Ponme ahí el audio De esto Sandy Please No se como no se cae Pero con esa gente Obesa ¿Cómo esta gente Van a conseguir Los colchones? ¿Cómo esta gente Van a conseguir Sus casas Nuevamente? ¿Cómo todo el que Ha perdido algo Lo mismo en La Habana En un derrumbe La gente que vive Hacen años En los albergues ¿Cómo van a tener Solución A sus problemas? Con una conversadita Una vueltecita Ahí del gordo Vestido de verde Ay sí Terrible Terrible Lo que estamos viendo Pero vamos a trabajar En la solución ¿Qué solución Si en 65 años No ha habido Ninguna solución? Miran lo que Trabajan esta gente Le han dado Una paliza A un preso político Te voy a mandar Sandy La información Completa Le han dado Una paliza Una brutal Paliza En las cárceles A uno de los Presos políticos Deja ver Porque Thais Me lo mandó Todo A uno de los Presos políticos Y su mamá La mamá Del preso político Duanis Toboada Búscame ahí La foto De Duanis Toboada Sandy Por favor